¡Hola, hola, hola amigos! ¿Cómo están todos? Disculpen que también hoy estoy tarde. 8 y cuarto se me hizo tardísimo y quiero empezar pidiéndoles disculpas porque ayer martes no pudimos hacer el streaming de martes porque tuve una semana muy complicada. Estuve también recibiendo gente en casa, así que se me complicó todo. Y hoy también les tengo que pedir disculpas porque lo de hoy va a ser muy... que vamos a ir viendo sobre la marcha. Por supuesto tenemos que hablar de que el Bitcoin se disparó en precio y muchas otras cosas. Vamos a repasar los porfolios, pero no tengo organizado el streaming como normalmente lo organizamos. Y les vuelvo a pedir disculpas que también hoy estoy tarde, pero bueno, porque están pasando muchas cosas. Me tuve que ocupar de muchas cosas y fue un día muy complicado. Pero esto generalmente no sucede en el canal. Les pido disculpas, es algo raro, pero como siempre vamos a tener... No se preocupen, todos los martes el streaming al que estamos acostumbrados con todos los temas que vemos. Repasando todos los porfolios y viendo todo lo que viene pasando en el canal. Hablando del canal, les voy a mostrar un poquito cómo estamos con números bien rapidito. Porque recientemente llegamos a los 2.000 suscriptores. Y ahora estamos en... si no me equivoco, vamos a mirar en mi canal. Ya estamos en 2.030, así que bueno, como ven fue creciendo el número bien durante la semana. El lunes tuvimos un video comparando lo que es DeFi con Cefi. Un video que digamos no tuvo... no es un video por ahí que tenga mucho así, mucho pego. Porque por ahí la gente no está muy acostumbrada a hablar de estos temas. Pero parece que era un video importante de hacer para que se entienda bien, bien claro. Pero no, la gran diferencia que hay entre tener criptos en una billetera DeFi y tener una criptos en una billetera Cefi. Que vendría a ser la billetera que ustedes tendrían por ejemplo en Binance. O tendrían en Crypto.com. O en Coinbase. O en cualquier plataforma de compra y venta de criptomonedas. Como les decía, hoy no tenía preparados los temas exactos a los que vamos a hablar. Pero lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Por supuesto voy a estar respondiendo preguntas. Si tienen preguntas me las dejan. Voy a leer un poquito el chat. Rattleback me decía si a las 20 les pido disculpas. Rattleback habrá estado esperando y se hizo tarde. Ahí Adrián Hernández mandó saludos. Alejandro Garay mandó ahí unos saludos. Y Joan Félix también preguntó. Todavía no empieza. Sí, 15 minutos tarde. Les pido disculpas. Y les voy a repetir. Generalmente tengo todo bien organizado. Pero bueno, a veces uno tiene sus problemitas. Su vida personal. Recuerden también yo tengo otro trabajo. Así que se fue todo complicando un poco. Arranquemos hablando de los precios de las criptos. Porque esto es un delirio. Y ustedes fíjense lo ocupado que estuve. Desde que empezó la semana básicamente. Lo ocupado que estuve. Que hoy ni me pude fijar. Porque es que se disparó así el Bitcoin. Así que si alguien sabe. Si alguien ya leyó en las noticias. ¿Por qué se disparó el Bitcoin? ¿Cómo se disparó? Porque les cuento. Yo no pude mirar noticias. No pude ponerme al tanto. Aproximadamente desde el lunes. Imagínense. Y este es un mundo tan dinámico. Y mi trabajo es estar al día. Que dos días que a mí se me pierde la línea. Por diferentes problemas que uno puede tener. Todavía no sé qué es lo que pasó con el Bitcoin. Por supuesto lo podemos investigar ahora en vivo. Podemos ir a Google. O empezar a ver en Cointelegraph. En todos estos portales que pasó. Pero lo que les tengo que decir. Es que se disparó Bitcoin. Y otras criptos. Por ejemplo. Fíjense lo que pasó con Shiba Inu. Yo tengo ahora Shiba Inu. Estuvimos comprando muchas altcoins. Y se los mostré la semana pasada. En esto en Binance. Hicimos una inversión en Binance. Ahora lo vamos a ir a ver al porfolio. Porque se disparó también. Fíjense lo que pasó con Shiba Inu. Subió 227% los últimos 7 días. También hay que averiguar qué pasó con Shiba Inu. Tezos 43%. O sea. Este número es. Este número es astronómico. Ver un número así. Estar invertido en una cripto. Y ver este número. Es algo maravilloso. Pero son números que ustedes saben. Que son difíciles de sostener. Y son astronómicos. Fíjense por ejemplo. Tezos 43%. Tal vez veníamos de correcciones muy fuertes. Pero. Beechain 35%. Recuerden que muchas de estas criptos. Yo las agregué en Binance. Ahora lo vamos a ir a ver. Que las tengo todas en Binance. Haciendo un locked staking. Todo explicado en el streaming de la semana pasada. Si lo querés ir a ver. Por supuesto. Y fíjense que en mi lista de CoinMarketCap. Tenemos al Bitcoin cuarto en esta lista. Que ganó un 32% la última semana. Hoy solamente hoy un 9%. Un delirio. Tenemos que entrar a Bitcoin y ver el gráfico. Porque esto es impresionante. Miren lo que fue esto hoy. Por ejemplo. Miren este salto. Miren esto. Impresionante. Impresionante lo que pasó con Bitcoin. En los últimos 7 días. Hace una semana. Estábamos en los 40.000 dólares. ¿Se acuerdan de que hablamos? ¿Qué pasaría si el Bitcoin se quedaba en 40? ¿Qué pasaría si hubiera bajado a 30? ¿Y qué hubiera pasado si se iba a 50? Y estamos casi en 55.000 ya. Fíjense la última semana. Fíjense lo que son. O sea. Fíjense en estos saltos. Salto aquí. Salto aquí. Salto aquí. Esto es una ganancia. Pero. Esto es una maratón de ganancias. Hay que ver. A ver. Bitcoin por supuesto. Es una cripto muy muy fuerte. Y yo espero que este precio se sostenga. Que se pueda sostener. Yo creo que un Bitcoin a 50.000 dólares. Está bien. Digamos. No es un delirio. Pero estaría bueno que esta vez esto se pueda sostener. Estaría bueno. Pero fue increíble la ganancia que tuvo el Bitcoin. Y estuve por supuesto. Mirando. Si bien estuve muy ocupado. Porque también mucha info la miro en Twitter. Como ustedes saben. Estuve viendo que al presidente de esa hora. Lo vamos a ir a ver. Estuvo tuiteando. Porque dijo. Claro. La gente que dejó sus Bitcoins en su chivo wallet. Hoy tiene una ganancia. Como vimos. De un 30. 35. 40%. Recuerden que el drop. Del Salvador. Se hizo hace como 3 o 4 semanas. Si mal no recuerdo. Así que. Tremendo. Tremenda la ganancia. Que estamos teniendo con esto. Y bueno. Por supuesto. Enhorabuena. Porque arrastra todas nuestras otras alternative coins. Todas nuestras otras altcoins. El cerro de Crypto.com también estuvo acompañando. Lo vamos a ver. No tanto como yo hubiera querido. No tanto como yo hubiera querido. Pero también estuvo acompañando. Le voy a repetir. Si alguien en el chat sabe cuál es la noticia principal a la que se le atribuye esta saltada en cripto. Que yo sé que tiene que ver un poco. Porque digamos. Estuve siguiendo un poco de noticias. Tiene que ver con que Estados Unidos. La Fed. Jerome Powell de la Fed. Dijo que ellos no. Digamos. No iban a buscar banear el Bitcoin. No estoy haciendo traducción de Spanglish. De banning. No buscaban banear el Bitcoin. Y eso por supuesto. Dio mucha confianza a muchos inversores de vuelta. Aunque son todas manipulaciones que nos hacen. Y yo sabía que de ahí había visto que empezaba la semilla para un bullrun. Y también cambió el mes. Recuerden que entramos en octubre. Q4. Mucha gente hace la alusión al uptober. Por october. Son muchas cosas. Pero puede ser que el precio esté como muy inflado. O sea. Como un hype que tuvimos esta semana. Lo que yo quisiera ver por supuesto. Es si esto se va a sostener. Eso es lo que a mí me interesa. Me interesaría que el Bitcoin busque un nuevo soporte en 50 mil dólares. ¿Entienden? Y que de ahí nos vayamos hacia arriba. Pero que tenga ese soporte en 50 mil dólares. Me gustaría verlo. A mí no me gustaría volver a ver al Bitcoin en 30 mil dólares. Porque lamentablemente genera desconfianza. No para mí que invierto a largo plazo. Pero no ayuda a muchos inversores. Así que sería bueno que el Bitcoin tenga ahora un piso nuevo de 50 mil dólares. Lo pueda sostener. Haya fuerza para sostener ese soporte. Y que de ahí hagamos trading hacia arriba. Pero que no rompamos ese piso. Es lo que a mí me gustaría ver. Fue fíjense. Terra Luna 28% arriba. Recuerden muchas Alcons que agregué en esta lista de CoinMarketCap. Las tengo en Binance. Recuerden. Las puse en Binance. Y esto lo conté en el streaming de la semana pasada. Que si te quedé por el tema. Por supuesto lo podés ver. Está en el canal. Doge con 28%. Ethereum 27%. Está casi todo mi portfolio entre un 20% y un 40% arriba. Es un delirio. Ahora se los voy a mostrar. Nexo 26% arriba. Esta era una cripto. Sufría a más no poder también. Miota 25%. Fíjense que el cerreo acompañó dentro de esos números más normales. Con un 25% el cerreo. Vamos a ver cómo está por adentro eso. Y fíjense los últimos 7 días el cerreo. Cómo se estuvo comportando. Tuvo un salto muy fuerte. Como pueden ver aquí esto sería el 1 de octubre. Cómo ayuda la palabra y el hype y el hashtag de October. Pero veníamos de la semana pasada. Fíjense en 14 centavos. Recuerden que habíamos roto ese piso de los 15 centavos con el cerreo. Y hoy estamos a 18. Pero a mí me hubiera gustado sinceramente les digo. Ver un cerreo en 20 centavos ya. Ya no hay excusas. Si bien como siempre les dije. Yo invierto en el cerreo a largo plazo. Y no tengo realmente un apuro. Pero ya estamos. El cerreo ya tiene que destetar. Tiene que destetar y mostrarnos un 20 centavos. Y sostenerlo. Tener un piso en 20 centavos. Y de ahí hacia arriba. Por supuesto Crypto.com no ha parado a hacer cosas como siempre hizo. No ha parado a hacer cosas. Se están sabiendo. Bueno recuerden que próximamente. En 12 días ya tenemos el lanzamiento de Kronos. El Kronos Mainnet. Que va a funcionar al lado del Mainnet principal. Donde vamos a tener Smart Contracts. Diferentes cosas. Se están agregando muchos proyectos. Así que yo creo que vienen ahora los meses más interesantes del año en el mundo de las criptomonedas. Que va a ser octubre, noviembre y diciembre. Vienen creo que hasta bien los mejores streaming de este año. Aquí en el canal. Porque todo esto se empieza a mover. Se empieza a mover. Y octubre por el momento viene acompañando. Les voy a repetir. Lo importante de esto es no cebarnos. No creernos que hemos ganado todo. Lo importante de esto es ver si se puede sostener. A mí me gustaría que esto se pueda sostener. Me gustaría que el Bitcoin como les dije. Mantenga ese piso en 50 mil dólares. Me gustaría que el cerreo mantenga ese piso en 20 centavos. Que todavía no ha llegado. Quiero que llegue y lo mantenga. Así que ahí estamos con eso. Después tenemos Litecoin. No estuvo invertido. Litecoin lo tengo en Nexo. No tengo mucho. Pero también un 24% arriba. Básicamente todo, todo arriba. El Omi de Comi. Link. Matic. Near Protocol. XLM. BNB de Binance. Está un 20% arriba. Solana casi un 20% arriba. Polkadot un 18%. SafeMoon. Bueno, esta es una shitcoin. No nos interesa. Pero 18% arriba. Algorand 18. XRP 17. Esta la agregue hace poquito. La tengo en Binance. Bounce Token 15%. Contentos 15%. El Tron 12%. Uniswap 10%. Y fíjense si vemos de la lista total. La única en esta lista que perdió fue Avalanche. De Avax. Avalanche es como que se lleva, digamos, está en contra del mundo. Porque cuando están todas a la baja, Avalanche sube. Y cuando están todas a la, digamos, de esta lista, por lo menos, todas a la alza, Avalanche baja. Pero lo único que perdió esta lista, que perdió muy poquito, como pueden ver, es Avalanche. Como les decía, si me quieren escribir en el chat, si alguien estuvo leyendo, cuál es la principal razón por la cual explotó el Bitcoin. Igual ahora la vamos a ir a buscar a Cointelegraph, porque ahí seguro va a estar la noticia. Pero lo que yo sí les adelanto es que yo sé que Jirón Powell de la Fed dijo, el tipo tiró la noticia de que, tranquilo, no vamos a banear el Bitcoin. Cálmense, pongan platita, no pasa nada. O sea, tiró esa noticia el tipo. No la pude preparar para hoy, la hubiera querido tener preparada. Pero no se preocupen, lo vemos la semana que viene. Más tranquilos, con más tiempo. Vamos a ir rapidito al Cointelegraph, entonces. Que seguro que podemos encontrar la noticia que hoy nos interesa. Que es lo que pasó con el Bitcoin. Vamos a ver si podemos encontrar. Fíjense esto, acá tenemos un markete de Bitcoin. Esto está en inglés. Esperen que vamos a ir al Cointelegraph en español. Lo vamos a buscar en español, entonces. Aquí estamos. Hay muchas noticias. Si nosotros abrimos Cointelegraph nos podemos salir, podemos estar todo el día. Y les digo una cosa, es uno de los mejores sitios para que se informen. Les dejo el link en el chat para que se informen lo que pasa en el mundo cripto. Uno de los mejores para mí portales. Quisiera encontrar esa noticia del Bitcoin donde nos explicaba que llegó de vuelta. Aquí está. Llegó de vuelta a los 55.000. Muy importante esto. Y esto no está en notación americana. Pero el Bitcoin llegó nuevamente al trillón. O sea, si hablamos de notación americana, llegó al trillón del market cap. Que eso lo podemos ver, por supuesto, aquí en CoinMarketCap. Vemos que el Bitcoin... ¿Lo ven al número aquí? ¿Se llega a ver? ¿Ven todas las cifras? El Bitcoin llegó nuevamente a tener un market cap en estos notación americana de un trillón de dólares. O sea, hoy había visto la comparación que el Bitcoin casi ya vale lo mismo que toda la plata. Plata me refiero al metal, ¿no? De que hay en el mundo, ¿no? Lo que se calcula que hay en el mundo de metal. El metal precioso me refiero a la plata. Así que un trillón de dólares el Bitcoin. Aquí está la noticia entonces de Cointelegraph. Me gustaría encontrar un poco cuál es la razón. Tal vez sea solamente hype que puede llegar a ser. Porque dice que la tendencia alcista se hace sentir. Mientras que el Bitcoin está en 56.000. Bueno, dice acá, bajó un poquito ya. Un billón en capitalización. Esto es un billón en notación, digamos, en español. Pero es un trillón americano. Recuerden que capitalización bursátil va a ser el centro de atención de los partidarios del Bitcoin. Volvió a subir el 6 de octubre. El precio contó una repentina subida hasta los 55.000 dólares. Su máximo, el del 12 de mayo. Desde el 12 de mayo. Nada mal. Lamento del precio Bitcoin neutraliza por completo los efectos de la caída de la minería en China. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y muy atado también. Recuerden que nosotros estuvimos hablando en los últimos streaming de lo que pasó en China. Con esta compañía constructora que venía a fundirse. Que les cuento que hoy dejaron de cotizar en la bolsa de Hong Kong. O sea, ya directamente tuvieron que cortar la oferta de sus acciones. El desastre que hay con Evergrande. Es la compañía. Les cuento. Cortaron directamente la posibilidad de comprar y vender acciones. Porque ya cuando el precio cae tanto, generalmente se pone en pausa. Se pone en pausa ese ticker symbol. Se pone en pausa y ya los accionistas no pueden comprar ni vender. Eso después, el accionista que se haya quedado con acciones. Después se hace un arreglo y se reparte a los accionistas una cierta cantidad de dinero. Pero generalmente perdés mucho dinero cuando una acción se deslista. Se deslista de un mercado. En este caso cotizaba en el mercado de Hong Kong. En la bolsa de Hong Kong. Así que ahí estamos. Fíjese también que dice... Bueno, acá dice que estamos a menos de 15 mil millones para que el Bitcoin pueda cruzar el hito del billón de dólares. En realidad ya lo cruzó. Esto es, digamos, anterior. Y un poco también, digamos, acompañando a los que dicen que el Bitcoin debería cerrar el año. Hay muchos Sinovachis ahí. Muchos análisis técnicos que dicen que el Bitcoin en realidad debería cerrar el año en 100 mil dólares. Eso hay que verlo, por supuesto. Pero mucha gente habla de ese número. Pero es un número muy psicológico también. Pero ahí estamos. No se pierde la fe. El entusiasmo entre los pacificados del mercado. Con proyecciones de precios de Betes a largo plazo firmemente alcista. Era imposible de evitar. Honestamente, creo que seguiremos viendo fortalezas en el precio del Bitcoin. Bueno, pero a mí me gustaría igual que me den razones. Que acá todavía no las puedo encontrar en esta nota. Así que lamentablemente no pude hacer hoy. Como les vuelvo a repetir, les vuelvo a pedir disculpas. No pude hacer hoy. No pude preparar este streaming. Así que estamos acá en vivo buscando la noticia. Hablando del tema. Está relajado. También no lo quiero hacer esto un problema. Pero ahí estamos. Les quiero contar también. Les quiero contar también. Antes de ir a repasar los porfolios. Que hay muchas noticias con Crypto.com. Vamos a verlas ahora. Porque hoy vamos a hacer un streaming un poquito más cortito. Hay muchas noticias con Crypto.com en Twitter. Que estuvieron surgiendo. Muy importante es que las repasemos. Y también vamos a ver por supuesto el tuit de Nayib Bukele. Pero quiero que vean algo muy importante. Para la gente que está invirtiendo en el cerro a largo plazo como yo. Noticias que surgen, que pasan desapercibidas también. Bueno, tenemos acá diferentes campañas con Shiba Inu. O justo ahora que explotó el precio. Que se yo. Pero hay una noticia muy importante con respecto al Mainnet que se viene con Kronos. Que quería que vean cómo se empiezan a agregar proyectos sobre este nuevo Mainnet. Que creo que yo va a ser, para mí va a ser, digamos, el catalizador para que Crypto.com, el CRO pase. Los 20 centavos se quede arriba y busque un nuevo, ojalá, All Time High. La noticia que la tengo que encontrar. Porque les voy a repetir, que Crypto.com hace de todo, todos los días. O sea, solamente siguiendo el Twitter se pueden marear de todo lo que anuncian. Así que me van a dar un minuto porque como les dije, este streaming no estuvo preparado. Acá tienen por ejemplo una. Esta compañía Cassini de Kronos ya está hablando de poner 30 builders on board. Todo esto sobre este nuevo Mainnet. Recuerden que este es un Mainnet separado del blockchain principal de Crypto.com. Eventualmente van a hacer un merging, se van a unir, pero está separado. Y la idea que Crypto.com hizo con esto es poder probar, por supuesto, smart contracts. Y de esa manera ponerse ya directamente a competir con el blockchain de Cardano. Entonces, hay noticias que Crypto.com tuitea como esta. Por ejemplo, donde nos muestra, digamos, no es Kronos y listo. Y que quede en eso y que ahora la lanzamos el 19. Lo que nos quiere mostrar Crypto.com es, miren, sobre ese blockchain. Sobre las capas de ese blockchain van a haber diferentes aplicaciones distribuidas. Distribuited apps, smart contracts. Pero creo que lo que Crypto.com quiere demostrar. No es solamente que queremos tener un Mainnet con smart contracts. Para decir, tenemos smart contracts y estamos a la altura, por ejemplo, de Cardano. Lo que Crypto.com quiere mostrar es que ellos quieren darle un real uso a este blockchain. Entonces, por eso están atrayendo un montón de compañías mucho más pequeñas que ellos. Pero que, digamos, hagan el... Esa aplicación se distribuya en ese Mainnet. ¿Entienden lo que les quiero decir? Acá, aquí en este tweet tienen un caso. Ustedes tendrán que seguir a Kronos, que es una cuenta aparte en Twitter. Donde nos dice exactamente lo que se viene sobre ese testnet, ¿no? Así que ahí tienen un caso con Cassini. Había otra noticia muy importante. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, también... Por ejemplo, nos habla de... Ustedes saben, los partners que hizo Crypto.com son muchos en el mundo del deporte. La noticia que yo quiero encontrar en particular... Todavía no la pude encontrar. Porque les vuelvo a repetir, son muchas. Me tienen que dar un minuto. Ojalá la pueda encontrar. Y si no, no será. Y era justamente que habían agregado en Kronos... Tal vez vamos a tener que ir al Twitter de Kronos... Habían agregado un proyecto muy interesante que tiene que ver con todo esto del gaming sobre el blockchain. Todo esto que se empieza a venir. Que es muy importante también. Y les voy a repetir, son noticias que pasan desapercibidas. Vamos a ver si esto está en Kronos Chain. Que es la cuenta de ellos. Voy a leer un poquito el chat. Les pido disculpas que no estoy leyendo, Adrián. En Texas lo que sé es que el gobernador se reunió con Texas Blockchain Council para la selección Bitcoin. Ah, mirá, Adrián. Gracias por eso. Les vuelvo a repetir, les pido disculpas porque hoy no tuve tiempo de preparar el streaming. Así que estoy acá porque tenía que estar. No los puedo dejar así tirados, ¿no? Gracias, Isofix de México. Saludos. Espero que ande todo bien. Luis García Serrano está jugando España al fútbol. Pero esto es más importante. Qué maestro. Gracias, gracias Luis García. Les vuelvo a pedir disculpas, chicos, que el streaming no lo pude preparar. Ayer lo tuve que directamente suspender. Y hoy quería, digamos, hacerlo para que podamos por lo menos hablar. Veamos los precios de las cosas y les pueda mostrar. Quiero que vean el Action Price, cómo hizo saltar mis portfolios. Ahora lo vamos a ir a ver. Pero quiero que sepan que, digamos, estoy improvisando. Generalmente mis streamings están bien armados. Sabemos de todo lo que vamos a hablar. Los que siguen saben cómo es. Así que hoy les pido paciencia. No se me enojen. Que es solamente que tuve una semanita complicada. Vamos a ver si me abre, me gustaría que me abra el Twitter de Kronos. Que no me muestra nada. Ahí está. Tiene 44.000 seguidores. Esta es la noticia que yo les quería mostrar. Miren, aquí la encontré. Que no le hizo retweetcrypto.com. Qué raro. Claro, porque en realidad la noticia es de la compañía y la retweetió Kronos. Fíjense este partnership que está haciendo el Kronos Mainnet. ¿No? ¿No? Recuerden este nuevo Mainnet, como les conté. Donde una compañía como esta, DualSkink. Que tendrá que ver mucho con todo lo que es gaming. Está poniendo, digamos, está haciendo, deployando. ¿No? Como lo podemos decir en español. Deployando esto dentro del Mainnet nuevo que se trae Kronos. O sea, estas son las noticias. Estas son las noticias en las que nos tenemos que concentrar. No solamente... Por supuesto que es muy lindo ver los precios que vuelan, que esto, que el otro. Pero estas son noticias fundamentales. Fundamentales para invertir en una compañía que está muy barata. Digamos que su token está muy barato todavía. Cerrodecrypto.com. Y se trae entre manos estas cosas. Estas son noticias importantes. Porque, les voy a repetir. No es que Crypto.com solamente quiere tener un blockchain. Que, fíjense que hasta es paralelo. Ni siquiera pusieron smart contracts en el Main Blockchain. Main Blockchain. Porque lo quieren probar bien antes. Entonces, hicieron otro Mainnet alternativo. Para poder probarlo todo. Y poner todas esas distribuidas apps ahí. Los tokens que se agreguen ahí. Probarlo y después hacer el merging. Pero no es solamente marketing. ¿Me explico? No es solamente... Quiero que quede claro esto. No es solamente Crypto.com dice... Ah, ¿vieron? Tenemos un blockchain con smart contracts. ¿Vieron? Estamos, por ejemplo, a la altura de Cardano. Por decir algo. Estamos a la altura de Cardano. Pero no es solamente eso. Es... Tenemos el blockchain. Lo estamos probando. Lo lanzamos ahora el 18 de octubre. Pero quiero que vean que estamos preparando muchas distributed apps. Estamos haciendo muchos partnerships para darle un uso a ese Mainnet. Eso es fundamental. Si acá no hay un uso, no hay valor. Tiene que haber un uso. Y eso es... Yo creo... Nosotros no hablamos mucho en este canal de Cardano. Pero a mí me parece que Cardano... O por lo menos en las noticias que yo sigo de criptomonedas... Y los voy a decir... No lo sigo tan de cerca. Pero por ahí Cardano tendría que hacer más hincapié en eso. Mostrame el uso que tiene Cardano. Mostrame el uso que tiene el ADA. Mostrame el uso que tiene ese blockchain. ¿Entendés? Yo por supuesto sé que Cardano... Ya tiene smart contracts funcionando. Y que ya debe tener compañías y distributed apps y todo. Pero... En una compañía que yo sigo de Crypto.com... Donde esto es el génesis de este blockchain con smart contracts... A mí me gusta ver de antes. ¿Entienden? De antes que se esté preparando meter todas esas distributed apps. De antes firmar estos contratos. Para armar de antes el uso. El caso de uso. ¿Me explico? Espero que sea claro en lo que quiero decir. Así que... Son noticias que pasan desapercibidas. Muy importantes. Que le dan mucho potencial a una compañía como Crypto.com. Más allá de todo el ecosistema Crypto.com. Y todo lo que siempre hablamos en este canal. Hagamos un repasito por... Por los porfolios. Quiero que vean lo que estuvo pasando con este Action Price. Vamos a empezar por Binance. Para ustedes se den una idea. John Binance... Estuve comprando muchas altcoins. Hice aproximadamente una inversión de 2.200 euros. Hoy el porfolio vale 2.950. Ya sabemos. Tuvimos un Action Price que se disparó. Y les quiero mostrar que tengo muchas altcoins diferentes. Que yo no tengo la opción en Crypto.com de ponerlas a hacer staking. Locked staking. Por supuesto por ese interés. Y las tengo acá trabajando en Binance. Tengo de todo nuevo. Todo está puesto por supuesto en la lista de CoinMarketCap. La pueden seguir ahí. Y quiero mostrarles que esta semana. O sea antes de este streaming. Agregué Auction y agregué MDX. Que me daban muy muy alto interés en las campañas disponibles en Binance. Recuerden como siempre les digo. Binance es una aplicación bastante complicada de usar. Porque tiene todo adentro de la misma aplicación. Hay gente que prefiere esto. Tienes todo adentro del Exchange. La compra y venta. DeFi. Lock staking. Earning. Futuros. Derivados. Apalancamiento. Todo 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 adentro de la misma aplicación. En cambio Crypto.com tiene la aplicación principal de Crypto.com. Que es principalmente para comprar y vender criptomonedas. Pero comprar con fiat o tarjeta de crédito. El Exchange. Que es un exchange básicamente. Donde ahí hacemos intercambio entre pares. Sobre todas las cosas. Con diferentes instrumentos también. Para hacer earning y otras cosas. Y la DeFi Wallet. De la DeFi Wallet hablamos en el video del lunes. Crypto.com decidió separarlo. Y en este caso Binance lo pone todo en la misma aplicación. Lo cual hace una aplicación que es en mi opinión muy complicada. Pero quiero mostrarles cómo está todo esto. Esto está trabajando en piloto automático. Por supuesto. El salto en precio es price action. No es porque estas criptos están trabajando. Están dando interés. Pero es muy poca cantidad. Eso está clarísimo. Está casi todo bloqueado aproximadamente entre 1 y 2 meses. Pero quería mostrarles que aquí está. Tengo todo un poco. Nier XTS. Solana. Shiba Inu. Que hoy se disparó muchísimo. Como habíamos visto. Cake. Luna. Dot. También otra aquí. Otro lockstaking de Solana. Así que. Contento con este porfolio. Bien. Todo bloqueado. No puedo vender nada. Porque ustedes dirán. Uy Facu. Te hiciste 600 euros en 3 días. 4 días. O cuántos. 5 días. Y tal vez a este porfolio no le das mucha importancia. ¿Por qué no te sacas la ganancia? En realidad no la puedo sacar. Porque está todo bloqueado. Está en lockstaking. Y tampoco me interesa sacarla la ganancia. Yo lo invertí. Lo voy a dejar acá. Tal vez no sea una inversión tan a largo plazo. Esto. Como hago con el cerro de Crypto.com. Y con Nexo. Con todo lo que tengo en Nexo. Pero quería mostrarle. Digamos. El futuro. De tener un price action tan violento. O sea. Quería mostrarle la consecuencia. Perdón. Quería que la vean en pantalla. Como este porfolio. Hace menos de una semana. Valía 2.200 euros. Sin ir más lejos. El sábado pasado. Valía 2.200 euros. Y hoy vale 2.900 euros. Pero esto no es nada. Ahora van a ver lo que pasó con Nexo. Vamos a ir a la aplicación de Nexo. Nexo Wallet. Y si ustedes recuerdan de la semana pasada. Cuánto estaba este porfolio. Miren en lo que está hoy. 13.170. O sea. Estamos arriba. Récord. Por primera vez en este porfolio. Desde que lo tengo con Nexo. Estamos en 13.000 dólares. Esto es pura y exclusivamente action price. Fíjense en el wallet. Que ustedes si siguen el canal. Saben que tengo. Tengo. Tengo invertido en varias criptos. Como Bitcoin. Como Ethereum. En el Exo Token. Por supuesto. Para tener el máximo retorno posible. Por Milo que staking. Algo que hice RP. Litecoin. BNB de Binance. Stellar Tron. He invertido en Cardano. He invertido también en Dogecoin. Dogecoin también estuvo saltando de precio. Por noticias con Mark Cuban. Así que estoy invertido todo un poquito. Como ven. En este porfolio. Pero quería mostrarles. 13.000 dólares. Nada mal. Todo esto bloqueado por supuesto un mes. Como siempre les digo. Se auto renueva al 6% anual. Porque. Claro. Tengo el 10% del porfolio. En Nexo Tokens. Así que ahí estamos con Nexo. Si quieren hacemos un repasito rápido por Crypto.com. También les quiero mostrar la DeFi Wallet. Que hace mucho que no se las muestro. Recuerden que en la DeFi Wallet. Tengo 175.000 CREOs. Si no me acuerdo. Ahora lo vamos a ir a ver. Ahora mismo este mes. Estoy depositando en la nueva campaña del Supercharger. Todas las ganancias que se hagan en el Supercharger. Van a ir al Tesla Fund. Después eventualmente lo voy a cambiar por Bitcoin y Ethereum. Pero les quiero contar que todas las ganancias. De la DeFi Wallet de esta semana. En NFTs. Ganancias también. Por supuesto. Por earning de la tarjeta. Por cashback. Todo lo estoy depositando ahora en el Supercharger. Que ya hoy está en 400 euros. Recuerden que estamos haciendo Charging Period. Como ven en pantalla. Por DYDX. Esta cripto. Que en este momento es la que Crypto.com decidió elegir. Para poner el Supercharger. En este Liquidity Pool. Así que ahí estoy poniendo todas las ganancias. Que me traigo la DeFi Wallet. Muy tranquilo. Todo en piloto automático. Yo muevo las criptos. Por supuesto. De la DeFi a la aplicación. Pero eso trabaja solo en piloto automático. Hemos hablado mucho del Supercharger. En este canal. Todo en el canal. Lo podéis ir a ver en los videos relacionados. Así que todo muy bien con esta aplicación. Les quería mostrar la DeFi Wallet. Hace mucho que no la repasamos. Miren en lo que está hoy la DeFi Wallet. Hoy la DeFi Wallet está en 32.800 dólares. Nada mal. Vamos a recordar que tengo 175.000 CRO. Todos bloqueados en 6 validators diferentes. Validators los que he hablado en este canal mucho. Porque los he elegido. Y es principalmente porque conozco a los administradores. No en persona. Pero si hablo con ellos. Los puedo llamar. Incluso los tengo en un grupo especial de Telegram. Con ellos me comunico. Así que yo sé todo lo que pasa con estos validators. Tengo relación. Ellos conocen mi canal. Conocen lo que hago. Así que por supuesto ellos me cobran a mí. Son validators que no son gratuitos. Tienen un fee. Pero a mí no me molesta. Porque ellos me dan un buen servicio. Yo confío en el validator. Y aparte de alguna manera. A una retribución. Digamos a una devolución por su trabajo. Ellos se llegan a un porcentaje de mi ganancia. Que a mí no me molesta. Que se la lleven. Siempre y cuando me den un buen servicio. Porque las cosas buenas se pagan. Es así. Así que mucha gente me ha dicho. Facu te estás perdiendo. Estás haciendo ahora un 11.55. Fíjense. Un 11.55% anual con tu CREO en la DeFi. Me dice. Podrías hacer un 14. O un 13.5. Si usaras todos validators que no tienen fees. Y la explicación es esa. Yo uso los validators que yo conozco. No me molesta que tengan un fee. Porque. Como les vuelvo a repetir. Hay trabajo. El trabajo se paga. Tienen un muy buen servidor. Tienen un muy buen servicio. A nivel de seguridad. Y les confío. Mis CREO. Que tampoco los pueden hacer desaparecer. Porque así no funciona el protocolo. Pero. Confío en un buen servidor. Y le doy una mano. A otra persona que trabaja en el mundo de las criptomonedas. Así que. De eso se trata también. Dar y recibir. Así que ahí estamos. 175.000 CREO. Ya saben. Está enloqueado. Esto no se va a vender. Por lo menos por los próximos dos años. Como ustedes saben. Se siguen en mi canal. Así que esto está muy bueno. Y con el CREO de este precio. Casi a los 20 centavos. Este. Esta DeFi Wallet. Está haciendo aproximadamente. Aproximadamente. Entre 10. Y 14. Más o menos depende del precio. Entre 10 y 14 dólares al día. Está haciendo esta DeFi Wallet. Así que. Nada. Nada mal. Recuerden. Todo dinero que se hace. Mientras duermo. Básicamente. En piloto automático. Así que muy bien con eso. Recuerden. Ahora la estoy moviendo a la aplicación principal. Y poniéndolo en el Supercharger. Todo para ese famoso Tesla Fan. Pero hoy pienso comprar mi Tesla en dos años. Todo con ganancias de Crypto.com Así que estamos con eso. Hablemos un poquito de NFTs. Me tengo que loguear. Así que les pido que me den un minutito. Porque no estoy logueado. Les quiero contar. Porque esto tiene que ver con el giveaway. Que se viene en el canal. Recuerden. El giveaway. Lo vamos a anunciar el viernes que viene. En horario. Esta vez no voy a llegar tarde. No se preocupen. No voy a llegar tarde al giveaway. Ahí sí que se me van a enojar. Esperen que me va a enviar un email. Con una clave. Me dan un minutito. Nos estamos logueando en vivo. Les pido una paciencia ahí. Ya va a llegar ese email. Aquí llegó. Vamos a loguearnos. Ya les leo. Ahora leo el chat. Me dan un minutito. Por favor. Bueno. Si estuvieron siguiendo el canal. Lo primero que tienen que saber. Lo primero que tienen que saber. Es que tengo mis primeros cuatro NFTs minteados. Es un drop sobre mi primer EP publicado. Sobre mi música. Recuerden que voy a estar regalando de estos NFTs. Parte del giveaway. En este momento estos NFTs no están a la venta. Pero estoy aceptando si vendría alguna oferta. O en el futuro el canal sigue creciendo. Yo creo que estos NFTs van a tener una oferta. Así que ahí están. Por el momento no les puse precio. Y ahí están. Recuerden que tenemos. Vamos a estar regalando dos Live Rabbits. Este es por supuesto el NFT que más pegó tuvo de este drop. Mucha gente me habló de este NFT. Hasta incluso me han sugerido que haga un drop solamente sobre el conejo. Con diferentes motivos. Así que lo estoy viendo. Ahora no tengo tiempo. Pero me gustaría hacerlo. Voy a estar también regalando un NFT. De cuando estuve en el diario. Cuando aquí en mi país. Cuando anuncié el EP. También de mis guitarras. Guitarras que utilicé para grabar ese álbum. Ese álbum como saben SP. Lo pueden encontrar en Spotify. En YouTube Music. En Apple Music. Lo pueden escuchar. Música. Mi música. La escribo yo. Toqué todos los instrumentos. Todo explicado ahí. Y vamos a hacer un repaso. Por supuesto el viernes que viene. En el giveaway. Les quiero contar con respecto al famoso Moonboy. Si ustedes siguen el canal. Saben que compré muchos de estos Moonboys. Al final no gané nada. Eran paquetes que se abrían. A ver si ganamos algo en Crypto.com. Hoy me llegó un email. Porque yo conservé tres. Si bien están a la venta. Y todavía no se vendieron. Los tres los tengo en mi cuenta. Y por haber conservado los tres. Yo iba a tener un premio. Hoy me llegó un email. Que ese premio va a ser un NFT especial. Todavía no ha llegado a la cuenta. Pero ya me lo han asignado. Así que me tiene que llegar a la cuenta. El premio podía ser una cierta cantidad de CRO. O podía ser un NFT. Yo prefiero un NFT. Porque un NFT lo puedo revender. Y no sé a cuánto se puede vender. Tal vez menos. Lo que hubiera sido la ganancia. El premio en CRO. O tal vez más. Pero yo prefiero tener un NFT. Así que tuve la buena noticia de eso. De que me van a dar un NFT especial. Por este concurso. El famoso concurso del multiverse. Hicimos un vivo comprando estos NFT. Donde expliqué paso a paso cómo comprar NFT. Eso está en el canal. Así que quería contarles eso. Que me vaya a un NFT nuevo. El viernes que viene les voy a estar contando en el streaming del giveaway. Cuál es el NFT. Y también si ya tendría yo una idea de cuánto va a salir ese NFT. Si lo voy a revender. Si me lo voy a quedar. Se van a enterar ahí. Voy a leer un poquito el chat. Adrián Hernández me ha hablado del dual skin. Eso es con respecto a Kronos. Si has comprado o cerrado directamente del DeFi. Y tendrá el mismo costo como el principal. Te cuento eso. ¿Cómo es Adrián? Eso es así. Digamos la DeFi Wallet. Como lo expliqué en el video el lunes. En realidad. Digamos una billetera descentralizada. Lo que Crypto.com básicamente hizo es. Que vos te ahorres un paso. Vos no vas a cargar en la DeFi Wallet una tarjeta de crédito. ¿No? O sea vos no vas a cargar tus datos en la DeFi Wallet. No vas a cargar tu tarjeta de crédito a mano para comprar criptomonedas. Lo que Crypto.com hace es. Si vos tenés ambas aplicaciones. Bindiadas. ¿No? Si vos hiciste el binding de la aplicación principal. Si vos hiciste el binding de la aplicación principal a la DeFi Wallet. Sobre todas cosas lo debes haber hecho para mover CRU entre aplicaciones. A través de ese binding que ya está hecho. La DeFi va a detectar qué tarjetas de crédito tenés cargadas en la aplicación principal. Y directamente te vas a dejar ahorrar un paso. Y vas directamente poder comprar criptos en la DeFi Wallet. Criptos que ya estén soportadas por la DeFi Wallet. Porque no son todas las que tienen la aplicación principal todavía. Directamente. Es para que te ahorres un paso. Pero vos no podés poner una tarjeta de crédito nueva en la DeFi Wallet. Va a traer una, dos, tres. Las que tengas cargadas ya en la aplicación principal. Espero que se entienda. Crypto.com lo hizo para qué? Para que si vos compras en la aplicación principal. Te ahorres el paso de transferirlas a la DeFi Wallet. ¿Entendés? O sea. Directamente. Si vos las compraste para atesorar. Para tenerlas en la DeFi Wallet. O no sé. O porque hay una campaña de earning la DeFi Wallet que te interese. O simplemente para atesorarlas. Más que nada la DeFi Wallet se utiliza para eso. Salvo en el caso del CRO que tenés un muy buen retorno. Si mirá. Te ahorras un paso. Directamente. Si vos estás acostumbrado a comprar en Crypto.com y transferirlas. No. Las podés comprar acá directamente. Y ya las tenés acá disponibles. Es eso lo que hizo Crypto.com. A mí me parece una movida extraña. Yo esto lo hablé con la comunidad de CRO. Y me parece una movida un tanto extraña. Porque a mí. Digamos. Si bien yo ya hice el binding. Y yo ya. Digamos. Acepté. Digamos. Lo que sea que a vos te van a hacer. Digamos. Vos hacen un agreement. Cuando haces el binding. Que lo tendrías que leer. La idea de una DeFi Wallet es que sea descentralizada. Que no tenga datos tuyos. De nada. Pero bueno. Como yo acepté hacer el binding. Yo ya relacioné esa DeFi Wallet con mi cuenta en Crypto.com. Y mi cuenta en Crypto.com tiene todos mis datos. ¿Se entiende? No es que rompe el propósito de una DeFi Wallet. No es eso. Pero si. Ustedes lo que buscaban era anonimidad total. Como por ejemplo yo tendría con. Tampoco es total. Pero más anonimidad. Por ejemplo. Como yo tendría con la Trash Wallet. Que ya que estamos. De paso se las muestro. Esta es otra DeFi Wallet. De la Trash Wallet. Donde yo tengo los OMID Comi. Yo acá no tengo ningún dato. No hay ninguna tarjeta de crédito. Y esto no está vindeado. No está relacionado con ninguna aplicación que tenga mis datos. ¿Se entiende? Entonces. Fue una movida como un poco extraña. Porque no digo que rompa el propósito de la DeFi Wallet. Pero no terminé bien de entender por qué lo hizo Crypto.com. No digo que esté mal. Me pareció extraño. O sea. Se tomaba el trabajo de hacerlo por algo es. Te ahorras un paso. Si te ahorras un paso. Pero. Si vos me preguntás a mí. Necesario no era. Para mí no era necesario. Porque. El inversor no tendría que tener un minuto de su vida. Para mover las criptomonedas entre billeteras. Si es lo que desea. Pero bueno. Si lo hicieron así. Lo hicieron así. Así que. El costo es el mismo. Porque te vuelvo a repetir. Está. Está. Está utilizando las. Básicamente. Traer información de la aplicación principal. O sea. Que es eso. Así que. Ahí estamos. Les quiero. Les quiero hablar del giveaway. Porque me tengo que ir yendo. Hoy les pido disculpas. Fue un streaming muy cortito. Les digo. Quería. No más. Que sepan. Que nada. Que estuve. Tuve una semana ocupada. Pero igual. Quería que hablemos un poquito. Les cuento. Que el viernes. Los vamos a estar anunciando en vivo. Ya hablé de los premios. El premio mayor. Son 1000 CRO. Y uno. Yo considero. Uno de mis mejores NFTs. Que si el canal sigue creciendo. Ojalá que sí. Esos NFTs. Yo creo que van a tener un valor en el futuro. Están relacionados. A digamos. Una creación mía. Mía. Que va a estar online siempre. Que es mi música. Así que yo creo que. Si el canal sigue creciendo. Yo creo que esos NFTs. Tendrán su valor. No sé si mucho o poco. Pero. Algún valor van a tener. Así que creo que va a ser un lindo premio. Que reciban una parte en CRO. Ustedes sabrán que hacer con eso. Y... Disculpen. Ahí les pongo la cámara. Ustedes sabrán que hacer con eso. Y la otra parte. Van a tener un NFT. Y con el NFT. Ustedes decidirán que hacer. Eso es el viernes. Lo vamos a estar anunciando en vivo. Recuerden que para participar. Lo vuelvo a decir. Este NFT. Tienen que dejar un comentario. Perdón. En este directo. Se los muestra ahora en el PIP. En este directo. Ya mucha gente dejó comentarios. Se los voy a mostrar. Tenemos muchos comentarios. Así que toda la gente que comentó. Y dejó su... Toda la gente que comentó. Y dejó su... Lo que tienen que decir. Que vean. O sea. Ya lo van a ver los comentarios. Pero tienen que dejar. Un comentario en particular. Para participar. Toda esta gente. Entra en el sorteo. Recuerden que acá hay un algoritmo. Que va a elegir el comentario. Tenemos 5 ganadores. Vamos a tener el viernes. Así que les deseo mucha suerte con eso. Ojalá se lleven un lindo premio. Ojalá les gusten los NFTs. Ojalá los conserven. Y algún día tengan más valor. Y nada. Para mí es un orgullo. Yo por supuesto también podré repartir mi CREO. Es un orgullo para mí. Haber llegado a los 2000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Y me encanta también poder devolver un poco. Así que va a estar muy bueno. Recuerden. Es el viernes. Va a ser a las 7 de la tarde. No voy a llegar tarde. Se los prometo. Y vamos a estar ahí. Nos vamos a divertir. Y se van a llevar un lindo premio. Ojalá que les toque. Esta vez decidí hacer 5 premios. Para que hayan 5 personas que ganen. Bastante más que ganen una sola. Así que para el que enganche este streaming más tarde. Aquí están. Mira justo tenemos aquí en pausa el video. Aquí están los premios. El primer premio es el Green Treppy de NFT. Que es básicamente mi guitarra verde. La guitarra que usé para grabar CP. Es este NFT. El primer premio. Que les vuelvo a decir. En el futuro sabremos si vale o no vale. Yo creo que va a depender de cuánto crezca este canal. Cuánto va a valer este NFT. Y si se hace más conocida también música. Ojalá también. El segundo premio es ese otro NFT. Más 200 R.O. Ese otro NFT. Disculpe estoy navegando tres pestañas. Ese otro NFT es otra guitarra que utilicé para grabar CP. Que es esta. D.O.Miss You. Mi guitarra favorita. Luego tenemos Lifehine News. Otro NFT. Más 300 R.O. Lifehine News es. Les voy a repetir. Como les contaba antes. Es este NFT. De cuando me hicieron una nota. Aquí en uno de los diarios principales. Del país donde yo vivo. Tiene el NFT. Luego tienen un Life Rabbit. A mucha gente le ha gustado este NFT. Más 500 R.O. Ya es un número considerable. Sobre todo si se acerca a los 20 centavos. Sobre todo si se acerca a los 20 centavos. Este es el Life Rabbit. Es la tapa de CP. De la cual yo mintí 10 ediciones solamente. Así que si algún día suben de valor. Tampoco hay tantas ediciones. Así que eso también le podría apotenciar su valor. Y el último y mejor premio. Lo que van a estar esperando todos. Ojalá. Nada. Les deseo mucha suerte. Ya son 1000 R.O. Y también un Life Rabbit NFT. Para que se den una idea. Para que se den una idea. Más o menos lo que va a valer ese premio. Tenemos que ver cuánto vale el viernes. Por supuesto. Pero. 1000 R.O. Al momento que estamos hablando. Hoy son 185 dólares. Es una cantidad de dinero importante. Para ganarse. Así que. Me parece que. Mis suscriptores se lo merecen. Y por supuesto. Para mí un orgullo. Poder devolver un poco. Porque también haber llegado 2000 suscriptores. Fue gracias a ustedes. Y nada. Ojalá que ahí. Tenga el ganador. Tenga mucha suerte. Les sirva este premio. Y nos vamos a divertir mucho. Averiguando quién ganó. Voy a leer el chat por última vez chicos. Y los tengo que ir dejando. Por hoy. Me dice. Carlos Cabancho. Me dice. Te recomiendo que en la escena de Full Cam. En micro del antepom. No te tape la cara. La boca. Ah si. Esto no. Aquí. Me decís ahí. Ahí lo moví un poco. Lo que pasa es que este micrófono. Es muy direccional. Yo ahora lo giré un poquito. Ahí. Y. Ahí me va a ser mejor. Igual tengo la luz también un poquito más. Más baja. Tomada. Tomada la consigna. José. Enhorabuena. Nos dice aquí. Bueno chicos. Hasta aquí este streaming. Un streaming cortito. Estuvimos viendo un poquito los precios de las cosas. Les mostré un poquito los porfolios. Hablamos todo un poquito. Y hablamos del giveaway. No se olviden del giveaway. Los espero el viernes a las 7 de la tarde. Les deseo mucha. Mucha. Suerte. Ojalá. Que ganen. Y les venga muy bien. Y por supuesto. No se pierdan el video del lunes. Donde expliqué la diferencia fundamental entre DeFi y CIFI. Es muy importante que entiendan la diferencia que hay ahí. La diferencia de concepto. Me gustaría que eso se entienda bien. Y la gente que me sigue. Quiero que entienda eso. Porque es una diferencia fundamental. Sobre cómo atesorar criptomonedas. Es una gran gran diferencia. Y en un futuro video vamos a hablar de algo fundamental también. Que son las wallets offline. Les debo un video de eso. Que es muy importante también para atesorar Bitcoin. Y eso va a ser un video producido. Es un video de lunes. De finanzas de inversión. Eso también se viene. Gracias por todo. Les vuelvo a pedir disculpas que hoy llegue tarde. Les vuelvo a pedir disculpas que cancelé ayer. Tuve una semana complicada. Pero el viernes que viene el streaming. Por el IBAway. Y el martes que viene. Como todos los martes. Vamos a tener el streaming preparado. Vamos a hablar todos los temas. Vamos a estar respondiendo preguntas. Y vamos a estar haciendo casi dos horas. Como siempre. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Y recuerden que si a ustedes les va bien. A mí me va bien. Chau.